Música El juego es muy importante porque nosotros como niños siempre debemos estar activos porque nos ayuda a crecer y nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades también porque nos ayuda a descubrir, a explorar y conocer el mundo desde nuestros propios medios Yo creo que es algo que siempre han tenido los niños que nos gusta divertirnos y pasarla bien imaginar y crear, entonces creo que es algo de nosotros los niños El juego infantil se define como una actividad libre y espontánea voluntariamente elegida y sin un fin determinado la mayoría de las ocasiones El juego se considera un determinante fundamental para una serie de aprestamientos sociales Porque las veo felices, porque comparten y porque buscan soluciones a sus propios conflictos Aprendo a divertirme y también aprendo a ser buena amiga En el contexto de una crianza humanizada, los padres en su acompañamiento inteligente deben favorecer de manera determinante el juego infantil Nunca está más cerca un padre con sus hijos que cuando está jugando con ellos cuando se pone a su nivel y participa en las actividades lúdicas Es muy importante que sean los niños quienes orienten el juego y que el padre se baje a su nivel y los niños no tengan que elevarse al suyo Para el niño es muy importante jugar con sus pares, con otros niños pero es también igualmente importante jugar con el adulto porque él allí se siente como que está apreciado, que el adulto es importante para él Un docente inteligente debe favorecer estas actividades organizarlas dentro del contexto del horario en la escuela para que así le permitan al niño que los aprestamientos que ha logrado en su hogar mediante el juego puedan aumentarse y perfeccionarse para incorporarse después al tejido social más adelante El pasamano es porque uno se balancea y las argollas uno porque como están pegaditas pero están casi juntitas entonces uno puede pasar a la otra y pasar al otro lado Algunas recomendaciones finales para el favorecimiento del juego en los niños y niñas son alabar los esfuerzos y no solo los éxitos No interrumpir bruscamente el juego y no imponerle a los niños el tipo de juegos que queremos los adultos Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el juego es una herramienta pedagógica y fundamental en la construcción de la vida infantil de los niños Es un espacio en el cual el niño ponía a prueba su mente, sus sueños, sus inquietudes Se ha afirmado y con razón que el juego infantil es el motor del desarrollo y que para el niño jugar es vivir y no jugar es morir Porque es que eso me hace sentir que me estoy sintiendo feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!